Ya tienes las postales en Paraguay, ya tienes las valijas sobre el diván. Ya, te vas, el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotech. Este mundo exclamará por siempre la película que vi una vez. Este mundo te dirá por siempre que es mejor mirar a la pared. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.